El otro entremés, Carlos, que queremos destacar en el día de hoy es lo que llaman la tasa de uso. La tasa de uso es cuántas posesiones terminaron con un tiro tuyo, un tiro libre tuyo o una pérdida de tus manos. Así define el protagonismo la NBA estadísticamente, las estadísticas de la vanguardia. Y si tú tienes una tasa de uso, un 30% cuando estás en cancha, eres una bestia, es tipo Harden. De hecho, el líder en la liga en este momento es Joel Embiid con 36, que es altísimo. Michael Jordan tenía 30 y pico, 33. Es la concentración, lo hemos hablado, en las manos del eje ofensivo. Pero examinamos esta vez, de la temporada pasada para este año, quién ha tenido el aumento en tasa de uso. Recuerden, esto es independiente de los minutos que estás en cancha. No tiene nada que ver si juegas más o menos. Esto quiere decir que cuando estés en cancha, más minutos o menos que el año pasado, el balón está en tus manos mucho más. Eres más determinante. Y mira quién está al tope de la lista, Carlos. Sí, en el caso de Santi Aldama, el español, sabemos que hay una razón, ¿verdad? El cambio que ha habido, como dirían en inglés, el turnover de empleados que ha habido en Memphis, la salida de jugadores importantes y la suspensión de Jan Morán, ha habido que buscar otros protagonistas. Y en el caso de Santi Aldama, ha sido el más beneficiado. Es increíble. La lesión de Steven Adams, Fernando Clark todavía no regresa. Es un momento y lo está aprovechando. Para que sepan, ese 22.4 de este año, este, no digo yo de jugador titular, este jugador, este segundo o tercer mejor jugador en un equipo, en este momento. De nuevo, cuando regresen los otros, eso va a caer. Pero por el momento, aprovecha y sonríe, Santi, que te llegó la hora y estás preparado. Detrás está Jonathan Cuminga, Carlos. Y él también está empezando a cumplir con su cometido. Aquí el tercero es el que sorprende, Nicola Jokic. Y la razón para mí es que Jamal Murray está afuera, Carlos. Sí, pero fíjate, una de las cosas que pudiera verse como algo negativo dentro de la tasa de uso, es que, contrario a lo que ellos pensaban en el pasado, que pensaban que la tasa de uso incluía también las asistencias. No, 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 es que termina el balón en tus manos. O lo perdiste tú, o lo lanzaste tú, o te dieron falta y fuiste a la línea de tiro libre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jokic está asistiendo menos. Jokic está intentando más al aro, por lo tanto, en esta etapa está asistiendo menos. Y sabemos que lo que hace especial a Jokic es que su juego se desparrama por todo el tabloncillo haciendo muchas cosas. Pero las asistencias han caído mientras sus intentos al aro han aumentado. Y cuando él comete dos faltas técnicas y lo expulsan de un partido, como pasó después de haber expulsado a Michael Malone, damas y caballeros, esa es la señal más clara de cansancio mental de Nikola Jokic, que lo que quiere hacer es jugar. Cuando él pierde los estribos de esa manera y lo expulsan, es que está física y mentalmente cansado. Le ver, por supuesto, en esa lista por el tema de la presencia de Garland, Brockton con su nuevo papel de protagonismo, Lonnie Walker en Brookings con su momento, y Christian Brown. Para mí ese es un tema interesante. Brown, al fondo de la lista, el séptimo mayor salto de tasa de uso, es que lo necesitan por un lado y el chico rinde por el otro, Carlos. Sí, exactamente. Brown demostró el año pasado que se podía confiar en él. Fue de los pocos novatos que tuvieron protagonismo en playoffs y él tuvo protagonismo en el equipo campeón. Y eso le ha dado, junto también a la ausencia de Jamal Murray, le ha dado esa oportunidad de que confíen todavía más en él y que, como dije, el balón termine en las manos de él en muchas más ocasiones. Pasemos, como siempre, al otro lado de esta lista. Los jugadores que han tenido la mayor caída, la mayor reducción en su tasa de uso. El papel de Christian Moore ha cambiado ahora que está en el Lakers. Curiosamente, cuando tiene menos tasa de uso, menos el balón en las manos, está mucho, pero mucho más eficiente. En el caso de Payne y Beasley, era de esperarse. Sorpresa un poquito el caso de Pritchard, hasta cierto punto, porque es verdad que desalojaron muchos espacios, pero se fue Marcus Smart y uno pensaría que tenía un mayor papel. No, su papel ha sido Boston jugando en este momento con una reducción sorprendentemente chica para esta parte de la temporada. Kelton Johnson, yo no entiendo exactamente aquí qué está pasando. Quizás la llegada de otros elementos en el equipo lo ha sentido un poquito fuera de lugar. Lo de Andre Aiton es verdaderamente difícil de ver, francamente, porque Carlos tenía una imagen propia, autoimagen, la sensación de que iba a llegar a ser el referente de este equipo, y no es el caso. Y sabiamente, por lo menos, se está empezando a dedicar a rebotes. En el caso de Holiday y Harden, lo mismo. Pasan de un mayor protagonismo en el equipo a uno menor en el otro. ¿Qué reacción tienes cuando ves esta lista, Carlos? Bueno, obviamente, lo que mencionaba Holiday, pasando de Milwaukee a Boston, quizás de ser el segundo mejor jugador en Milwaukee, ahora a ser un jugador de rol en un equipo que tiene muchas figuras, que termina el balón en sus manos y terminan lanzándolo. Y en el caso de Harden, ahí llama la atención, ¿no?, que él se quejaba, increíblemente se quejaba de que no recibía mayor protagonismo en Filadelfia. Pero si tienes el balón en las manos todo el tiempo, solamente lo compartes con Joel Embiid. Bueno, ahora estás en un lugar donde tienes que realmente compartir con otros jugadores que van a tener un gran volumen de intentos al aro. Y ha habido una caída en esa tasa de uso de James Harden. Yo creo que Harden es suficientemente inteligente, Carlos, como para hacer el ajuste. Lo que él no puede evitar es abrir la boca y decir cosas que no son provechosas para él ni para su equipo. Eso seguirá. Pero yo creo que Harden es suficientemente inteligente y si empieza a ganar el equipo de Clippers, todo se perdona y todo se olvida en su caso. Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Ay! 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 ¡Ay!